...y otros habéis visitado aquí en Huelva y en fin, en otro sitio, y los que no conocéis de que va a Betavid. Betavid ya sabéis que es una reunión que hacemos mensualmente, desarrolladores de sistemas también, para no destruirlo, que creo que hay unos cuantos que han venido de sistemas. En fin, toda la gente interesada en lo que es desarrollo, informática en general, aunque está mal decir informática, pero bueno, me voy a perder. Nada, esta es la segunda reunión que tenemos. Tenía preparado una presentación, pero como no me traigo el portaviso, da igual. Esa la puse la primera vez y ya lo que habéis visto era muy bonito. Tampoco tenía. Nada, comentaros que Betavid surgió como una reunión que se hacía mensualmente en muchas ciudades. Principalmente se empezó a hacer en Madrid, Miquel Kanz y Pablo Rodríguez, creo que era. Sí, porque Pablo Martínez es tú. Empezaron a hacer una reunión informal, pero claro, la cosa fue yendo a más, yendo a más y hacían charlas hasta que venían. Bueno, por ejemplo, aquí afortunadamente hoy no cabemos, es decir, que ya si seguimos con esta asistencia tenemos que plantearnos otra historia o hablar con los de... con Enrique para que nos ha hablado de un espacio más grande o buscar un sitio más grande. Pero bueno, lo que se ve es que la gente le gusta hacer comunidad, le gusta presentar sus proyectos, sus charlas y así nació Betavid. Y aquí en Güelo pues es la segunda vez que lo hacemos. Me preguntaba ahora bien y ya me preguntó la vez pasada Ignacio que por qué se me ocurrió hacer Betavid. Si alguien se lo preguntaba os lo digo. Había ido a muchos eventos en Sevilla, en Sevilla, más que nada. Y en fin, como yo soy de Valverde y ahora estoy viviendo aquí, digo, bueno, pues me gustaría asistir también a eventos aquí para conocer gente del entorno en la provincia y para saber de qué va el tema aquí, porque no sé qué empresas trabajan, qué es lo que hacen. Y ahora precisamente como estoy trabajando con una empresa y public, que ahora despare un poco de publicidad de mí mismo, pues quería saber si hay gente que haga lo mismo que nosotros, aunque ya sabía que Oxi que estaba desde el mes pasado, pero antes de eso no sabía nada. Bueno, sí, lo típico, un tech y las típicas empresas que todo el mundo conoce, pero nada, me refiero a temas más bajos, ¿no? Así que nada, decidí hacer Betavid y en un mes lo organizé. En octubre empezamos a hacerlo y ¿cuál fue? ¿El 11 de noviembre? No, el 26, ¿no? El 28 de octubre. O sea, que al principio empezamos y al final del mes, afortunadamente, vino casi todo el mundo. Y fue un éxito, que os voy a decir. No teníamos cerveza, pero tuvimos asistentes, tuvimos dos estupendos ponentes que fueron Ignacio y Kiko de Oxi, que gracias a ello tenemos las cervezas hoy, así que el de eso vamos a una hora después, no os preocupéis de la cerveza y de Oxi. Y en fin, que gracias a ello tenemos las cervezas, pero eso, que estuvieron ellos de ponentes y de proyecto vino un chaval, José Antonio Polo, que nos presentó, que venía hoy también. Sí, vino un rato, me dijo que vino tarde, pero bien. Nos presentó una aplicación en Android muy chula, tenéis las presentaciones, las tenéis en Betavid y las que hay veces. Y hoy pues tenemos a Bienvenidos AES, que viene de Isla Cristina, aunque es gran ahí, ¿no? Y nos va a dar un... nos va a hablar también de CSS3. Voy a empezar con... yo el último. Pablo, que es el que devuelvo, aunque está en Sevilla, y viene a presentarnos el proyecto Colibrí, que es una iniciativa de Open Ratio. Open Ratio. Open Ratio. Que, bueno, él no lo explicará mejor, pero va un poco sobre el tema del gobierno abierto y abrir los datos del Parlamento y del Congreso de los Diputados accesibles para todos los ciudadanos. Y sobre todo para nosotros, los frikis, cogerlos y estriparlos ahí con... a todos. Eso ya nos va a hablar a la vez. Y bueno, yo voy a hablar un poquito de CSS3 para monos para quitar los nervios de los dos primeros dos segundos ponentes, pues voy a hablar yo, porque a mí me gusta mucho hablar. Y nada, empezamos ya... ya se acabó la presentación, la iniciación y empezamos con la presentación. ¿Alguien sabe... alguien no sabe qué es el SEO? Si no lo sabe, lo puede decir. Vale, no os voy a preguntar lo que es, porque no lo sabe. SEO es Search Engine Optimization, o optimización para motores de búsqueda. Lo que llamamos normalmente el posicionamiento natural en Google. Vamos a hablar de Google porque es el motor de búsqueda por excelencia. Porque también... otra pregunta... voy a preguntar mucho, ¿eh? Así que por favor, ir colaborando. ¿Alguien de aquí no usa Google como buscador por defecto? ¿Use data code, por ejemplo? Yo te quiso data code. Me lo imaginaba. No había otro. Nadie dice ping. Ni Yahoo tampoco. La verdad que lo tenemos siempre para buscar en Google, por decirlo. Antonio, ¿no? Quitando a Antonio, todo el mundo usa Google. Entonces voy a hablar de SEO para... Bueno, y la mayoría de los que tengamos algún cliente que quiera posicionarse, con permiso de data code, ninguno se va a querer posicionar en nada que no sea Google. Quitando a alguno que quiera estar en Yahoo o en Google. Entonces voy a hablar un poquito de SEO en cómo lo considera Google. Y bueno, ya ha dicho Pablo que lo di en esta misma charla en el grupo de desarrolladores de Google. Y di SEO para desarrolladores. Como se llamaban desarrolladores, pues di SEO para desarrolladores. Y como aquí somos monos, como os pica tecla, pues nada, he puesto SEO para monos, ¿no? Esto es un chiste o una gracia que hacían los chicos de Autencia, creo que, adictos al trabajo. Que, bueno, ellos intentaron lanzar una iniciativa que se llama Stop monos y lagartos. Prohibidos monos y lagartos. Que era, más o menos, se basaba en que bastara ya de que abusaran de los desarrolladores, de que tuviéramos a un lagarto encima todo el día comiéndonos el cerebro y nosotros picando la tecla. Entonces, por eso justo salparamos. Simplemente era una apelación a eso. Mucha gente dice ya que el SEO ha muerto. Porque, para los que no sepáis lo que es el SEO, los resultados SEO naturales... Bueno, como tengo un láser, los voy a utilizar. Los resultados SEO... Es que me ha dejado bienvenido este pedazo de presentado. Los resultados SEO son los que aparecen naturalmente en Google sin que no estén en anuncios. Bueno, los anuncios en Google los identificamos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, Google es gratis. Google no tiene publicidad. Google no... Mentira. Google no es gratis. O sea, Google es gratis para el usuario final. Pero si algo es gratis, tú eres el producto. Eso es matemática pura. Si tú estás usando un servicio gratis, ten en cuenta que a quien te quieren es a ti. ¿Por qué? Porque la empresa que vaya a ponerse aquí, lo que quiere es el usuario. Entonces, quitando esta paradoja del marketing, esta parte de aquí que he señalado en rojo, son los anuncios de pago. Ahí, para posicionarnos, tenemos que pagar. En AdWords, que es la plataforma que usa Google para el pago. Y estos anuncios de aquí son un posicionamiento natural. ¿Cómo nos posiciona Google ahí? Bueno, hay muchas formas de las que nos posiciona y eso es lo que vamos a ver hoy. El SEO precisamente trabaja eso, la forma en la que nos posicionamos naturalmente en Google, con nuestra página. Mucha gente entonces dice, el SEO ha muerto ya. Porque tú ahora buscas en Google cualquier cosa, tú buscas, en fin, vengo de Málaga o de Granada y me quiero quedar en Huelva y busco hotel en Huelva. Y lo que me aparecen son anuncios, anuncios y cuando no, me aparecen los servicios de Google. Bueno, en este caso aparecen las noticias de Google, pero cuando no te aparecen Google Maps, con un montón de servicios. En fin, Google está matando prácticamente esto. Y de hecho, cada vez más, el apartado era de anuncios, antes era rosa y ahora ya de blanco. O sea, te pones un cartelito pequeño que pone anuncios y se lo puede hablar mejor. Bueno, además te pones patrocinado, anuncios, sí. Y además, Google criticaba, los que lleváis mucho tiempo ya en Internet o algún tiempo, Google criticaba a Altavista, porque Altavista, que era para los que seáis más jóvenes, bueno, yo soy muy joven, pero soy un friki, me acuerdo de todas estas cosas. Google criticaba a Altavista porque Altavista colocaba sus anuncios aquí, en los tres primeros resultados de búsqueda. Y Altavista era un buscador, en entonces el mejor, antes que viniera Google. Y Google decía que eso no puede ser porque engañaba al usuario. Entonces Google vendía sus anuncios aquí, en un azul fuerte, que era hasta dañino a la vista, que es que no te gustaba ver los anuncios de Google ahí, nadie explicaba en los anuncios. ¿Qué ha hecho Google? Pues Google ha eliminado el azul de sus anuncios antiguos, o sea, que ya los que sepan que es anuncios, no los ha distinguido con los... Y en los que ahora ponen los anuncios, como antes tenía Altavista que tanto ha criticado, los ha difuminado un poco. Ahora ya es un... depende de la configuración del monitor que tengamos, pero ya es casi invisible, casi no se aprecia que es un anuncio. Perdón, una preguntita. ¿Hay alguna diferencia entre los anuncios de arriba y de la derecha? El pago. Mientras tú más pagues más... Mientras más pagues, te pones más... Hay un... O sea, el top y luego el top... Sí, sí. ¿Esto va a pagar más cara que tú? Sí, sí, siempre. Además, hay un mapa de calor que usan mucha gente que habla de SEO. Entonces, no sé si sabéis cómo se hacen los mapas de calor. Te ponen unas gafas que parecen las Google Glass y te ponen una pantalla y te dicen busca y te ponen un término de búsqueda. O sea, donde tú centres primero la vista, porque la gafa es esa mina donde has centrado la vista en el monitor, donde tú centres primero la vista, ahí está el mapa de calor. Entonces, el mapa de calor de resultados de Google estaba sobre todo centrado en los tres primeros resultados y los clics sobre todo en los tres primeros resultados y algunos que otros aquí, pero muy poco en los tres primeros resultados. Entonces, Google ha dicho que lo más caro y donde mejor se posiciona la gente es en los tres primeros. Por eso ahí está metiendo muchos anuncios de pago. Pero bueno, no vamos a hablar de los anuncios de pago, que eso es el tema de marketing. Vamos a hablar del SEO, que es lo que nos interesa a los desarrolladores porque tenemos habilidades para poder explotarlo y no lo sabemos. Ya digo que el SEO dicen que Google se lo está cargando y es mentira. Google se está cargando SEO para búsquedas populares. Si tú buscas, por ejemplo, como esta charla la hice en el grupo de desarrolladores de Google, pues puse Empresa de Desarrollo Android. Y claro, todo el mundo se quiere posicionar por Empresa de Desarrollo Android porque ahora todo el mundo hace aplicaciones. Todo el mundo, tío. Todos los que tengan una empresa, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere pagar aquí, sea de Madrid, sea de Chile o sea donde sea. Pero si tú buscas Noticias de Android, pues en Android de Libre, Chagataca Android, ellos van a aparecer por el posicionamiento natural o viralmente, porque la gente utiliza mucho esas páginas, es decir, no necesitan pagar para posicionarse por Noticias de Android. Eso quiere decir que depende de lo que vayamos a posicionar, el SEO ha muerto o está muriéndose, porque tampoco lo vamos a enterrar ya o no. Si nos queremos posicionar, yo voy a poner un ejemplo en mi día de trabajo. Si yo quiero posicionar a un cliente mío de Valverde del Camino por botas de Valverde, es muy probable que en botas de Valverde no haya ningún anuncio patricionado, porque las grandes empresas que venden zapatos como Convert, como Empresas como el Corte Inglés, ellos no se posicionan por botas de Valverde, obviamente, porque no venden, aunque las vendan en algún sitio, ellos se posicionan por zapatos de mujer, botas de hombre, botas de mujer. Entonces, depende de lo que vayamos a posicionar, tenemos ventaja para usar SEO o podemos compaginar SEO y SEM, que es lo mismo, Search Engine Marketing o posicionamiento de pago en el buscador. Hay una serie de comandos, aquí me vaya a disculpar que me vaya un poco al fondo para usar el ordenador, hay una serie de comandos que usamos en nuestra búsqueda, o que podemos usar en Google. No la vaya a liar y vaya a quitar la grabación. Decirme, por ejemplo, alguna web de cualquiera de vosotros, o bueno, de ustedes, o de algún cliente que tengáis y que digáis, mira, este es el momento que quiero posicionar a un cliente de SEO y no sé cómo hacerlo. ¿Alguna web que queráis analizar hoy? Que tengáis en la cabeza. Mis falletos, por favor. Mis falletos, por favor. Gracias. Vamos a usar los comandos que estábamos viendo aquí, que son, no sé si habéis usado alguno de estos comandos, pero bueno, el comando caché básicamente te lleva a la caché que tiene guardada Google de tu página, o en este caso de mis falletos.com. Lo mejor que podemos usar es la versión de solo texto, que es lo que mejor entendemos los desarrolladores. Aquí lo que podemos ver, pues, una mala práctica, por ejemplo, 2H1. Ya la panilla no me odia. No, no hay 2H1. ¿No? Creo que es un H2. ¿Esto es H2? No sé, no lo sé. No debería haberlo. Vamos a permitirte el beneficio de la duda. No, no, no debería, pero si no hay, pues es posible que no haya. Menos mal. Menos mal que ha dicho una que no podíamos criticar. Es que hemos gastado mucho el SEO aquí. Ah, vale. No veo el código, pero no. H2, sí, H2, H2. Sí, sí, sí. Es que creo que en la portada no hay H1. Vale. Bueno, pues, otra mala práctica. Otra mala práctica. ¿Qué usa Google? Google usa sobre todo las etiquetas. Los que conozcáis un poco de HTML sabéis que ponemos nuestros títulos por etiquetas, ¿no? H1, no H2, pero el por el mundo diría, es que las etiquetas son muy feas. Fíjate cómo mira Google mi etiqueta, hombre. Aquí están todas las tareas de los frontings. Además, bienvenido, no va a hablar mucho de CSS. Que nosotros podemos editar nuestras etiquetas H1, H2, hasta H7 o H1000. Bueno, no sé si existe hasta H, creo que... Hasta el 6. Hasta el 6, ¿no? Podemos editar nuestras etiquetas para que queden estéticamente bonitas. Pero usarlas, siempre usarlas las etiquetas. Como el primero Google usa nuestra... Posiciona nuestra web, es con unas buenas palabras claves en nuestro H1. Es decir, nuestro H2, H3, es decir. Si queremos posicionarnos por folletos de juguete, pues está bien que lo tengamos en un H1 o en un H2. Aquí Daniel ha intentado usar bien la técnica y la ha metido en un H2, por ejemplo. Aunque no tiene ningún H1 que podía haber usado porque... En las páginas de productos y están... Ah, sí, sí. Que son las que hay que posicionar. Ah, vale. Porque en las páginas interiores es negativo que el título de la página sea un H1, si no es lo que quiero posicionar, ¿no? En las páginas interiores posicionamos... Pues en todas páginas debe tener un H1, porque en general... Sí, es lo ideal, es lo ideal. En este caso es la única que no la tiene en la portada, ¿verdad? Es la primera que visita, ¿no? Desde el buscador nunca. Desde Google nunca. Nuestra portada no se posiciona, no interesa. No interesa. Es la página del producto la que... Claro, eso depende ya también del marketing que vaya... Es la que tiene la busca. Depende del nombre que tenga también dominio. Porque si tiene nombre de dominio que tenga que haber con el producto, si te interesa posicionarte por el nombre de tu empresa, por ejemplo, en tu caso folleto es primordial. ¿Alguna otra web que queréis ver? Para no poner en evidencia siempre. Bueno, si usamos mi folleto. Sí, sí, bueno, si es consultoría gratuita. Usamos mi folleto, esto es consultoría gratuita hoy. Veinte minutos. Veinte minutos con un número, ¿no? Se tiene que tener... Punto con, ¿no? Me imagino. Vale. El comando link es una mentira. Es decir, el comando link, yo lo he puesto aquí en esta charla porque la mayoría de los cero lo usan, pero el comando link es mentira. O sea, no hay 25 resultados de 20minutos.com en Google. ¿Me entiendes? Porque en Google hay muchísimos más. Nada más que 20minutos.com tiene un montón de... ...de sitios que tienen Google. Entonces, link es los... Los sitios que enlazan a 20minutos.com, ¿vale? Con el comando link, ¿qué podemos ver? Los sitios que enlazan a 20minutos.com. Ya he dicho que el 25 resultado, obviamente, es hilo. Porque 20minutos.com es una página que tendrá mucho más enlace. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, después voy a enseñar unas cuantas herramientas para ver los enlaces. Este sí que no me interesa. Oye, José, ¿no es links con S para buscar los enlaces entrantes de una web? Sí. Yo creo que es con S, vaya. Siempre lo usa con S para ver los enlaces de entrante. Sí, vale. Bueno, pues olvidad lo que he dicho, entonces aquí tenéis los resultados. De todas formas, tampoco es real. El enlaces de entrante es que Google tiene indexados. Exactamente. El comando site es básicamente lo mismo, pero con nuestro interlink. Es decir, con nuestro... Ponemos 20minutos para... 124.000 páginas, aproximadamente, tiene 20 minutos. O tiene Google indexado de 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que mientras más páginas tengamos nosotros, tenga Google indexado de nosotros, más posibilidades de posicionarnos tenemos. Entonces, aunque estos comandos siempre nos lo dan muchas herramientas de SEO que os voy a enseñar después o que usan la mayoría de los desarrolladores en su día a día, está bien que lo tengamos ahí a mano para enseñárselo a cualquier persona que diga, oye, yo quiero saber cómo estoy en Google, cómo me considera Google. Y el comando intitle y inurl, que también, por ejemplo, intitle... Bueno, aquí lo usan mucho a la peña para bajarse desde Pablo Algorand y demás, ¿sabes? Pero podríamos poner, por ejemplo, sé que os gusta mucho el fútbol, ¿no? Podríamos poner intitle Cristiano Ronaldo y inurl Madrid, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Pues en el título de la web, en la etiqueta que me... Perdón, en la etiqueta title del HTML, me aparece esta palabra, Cristiano Ronaldo, y en la URL, me aparece, yo he puesto... Sí, pone real.suspensivo, supongo que la siguiente palabra será Madrid. Vale, entonces, ¿para qué nos sirven estos dos comandos? Pues para saber, nosotros queremos posicionarnos por unas palabras y queremos saber cuántas webs hay que estén bien posicionadas por eso. Queremos posicionarnos por Cristiano Ronaldo y Madrid, porque vamos a montar el segundo marca. Entonces, tenemos que ver que hay 278.000 resultados con los que tenemos que luchar en primera instancia. Ya después tendremos que luchar con muchos más. Estos comandos son muy básicos, pero nos ayudan más o menos a hacernos una idea de cómo va el tema de nuestra web. Como ya he dicho antes, es muy importante, y sobre todo el SEO son buenas prácticas, usar las metatags. Ya hemos visto en el comando intitle, usa la etiqueta título, y lo ideal es que tengamos de 60 a 70 caracteres más, más de ahí, además de no aparecer el título completo en Google, nos va a penalizar. Y la etiqueta description, que es la que aparece justo debajo del título en el buscador, también, de 155 a 160 caracteres. Las keywords no las utiliza Google. Ya Google, bueno, Google nunca ha utilizado las keywords, no sé si sabéis lo que son. Las keywords es cuando metéis en la etiqueta meta, espacio keywords, o palabras claves, por las que en los posicionadores antiguamente querías posicionarte, pues las metías ahí. La gente empezaba a meter keywords y keywords, y entonces Google dijo que eso era una forma muy fea de posicionarse, porque entonces todo el mundo podía intentar posicionarse por cualquier palabra metiéndolo en la etiqueta keyword. Además, Google, después de sus algoritmos nuevos, Panda y Penguin penaliza el contenido duplicado y el contenido que no sea relevante para tu sector de búsqueda. Es decir, si tú te estás intentando posicionar como desarrollo web y dentro hablas de Cristiano Ronaldo, pues Google va a decir, ¿para qué le estás posicionando por esto? Si no tiene nada que ver con tu contenido. Además, ya he dicho que es muy importante que usemos los headers y que usemos solo un H1 en cada página, una etiqueta de título, de cabecera, o como lo queráis llamar. En el caso de Daniel, él ha usado bien el H1 porque él decía que no quería posicionar esa página. MiFolletos.com no quería que estuviera bien posicionada en Google, él quería que estuviera bien posicionada en el folleto de Navidad, por ejemplo. O bueno, de Google, yo no sé. Por eso en MiFolletos.com barra index.html no ha puesto un H1, pero sí lo habrá puesto en todos los productos. Eso es una buena práctica de SEO porque él ha usado el header, la etiqueta H1, para poner las palabras claves que seguramente con las que se quiera posicionar en su primera etiqueta. En su segunda etiqueta lo importante no es repetir siempre las mismas palabras claves, pero usar otras de las que también queremos estar. Perdona, ¿por qué te penalizas cuando hay más un H1? Pues porque Google considera que tú solo tienes un título de página. Bueno, y por lo que no descarto lo que viene a esto. Primero H1 de la página. No es que te penalicen, no es que compiten entre ellos. Sí, compiten. Sí te puede penalizar, porque Google lo entiende como que está... Abusando. No, no, que está haciendo trampa. De hecho antes, cuando hagáis el baño de Catacum, las páginas que querían posicionarse bien ponían texto en la parte de abajo de la página, del mismo color del fondo, hablando de temas que eran en ese momento súper relevantes para que fuera indexada. Y eso hoy en día lo haces y es que directamente yo creo que te quitan de esa opción totalmente. De eso también tenía algo comentado, porque lo que es lo que comentaba es también muchos links en el fondo, en el footer, en el pie de página, y bueno, esa era una bala práctica que había antes. Y que los buscadores hasta hace poco lo seguían usando. Bueno, antes ha funcionado muy bien y se hacía. De hecho, una página de alquiler en Granada, alquiler en Málaga, alquiler en Sevilla, alquiler en no sé qué. Y se posicionaban por esas palabras. Hoy en día Google ve eso y dice, veo la notada de la web que... Es decir, que desde hace... 2010, ¿no? Sí, más o menos. 2010, que sacó los nuevos algoritmos de búsqueda, Google ha cambiado básicamente cómo se busca o cómo se posiciona el SEO en las páginas. Usa, como Manuel, como te comentaba, usa sobre todo un H1, como decía, bienvenido, para que tú solo te intentes posicionar bien por una sola etiqueta. No vayas a abusar tampoco. Porque si no, claro, todo el mundo... Además, lo que logra, o lo que intenta Google es que haya un estándar de mínima calidad en la web también, ¿no? Vamos a intentar decir que eso es bueno. Si uno tiene una etiqueta que incluye en el estilo. Claro, pero tú puedes poner... Pone las 10 H1 y... Ahí está la gracia del desarrollo. Puedo que darte con la primera y déjame poner las H1. Claro, ahí está la gracia del desarrollo del negocio. Porque hay una... Vuelvo a hablar de Daniel porque la ha hecho bien realmente. Porque si él pusiera el H1 subtítulo, mi folletos.com, después siempre estaría posicionándose o siempre estaría usando una buena etiqueta o un buen factor SEO con el H1 en mi folletos.com. Y es que a él no le interesa que la gente conozca mi folletos.com, sino que en mi folletos.com hay folletos de juguete. Bueno, a él no, al cliente me imagino que será. No, no, es vuestra, ¿no? Sí, es un proyecto nuestro. Es un proyecto. Pues a él le interesa que la gente sepa que hay folletos de juguetes, que hay folletos de deportes. Entonces, por eso, si hubiera puesto mi folleto.com en H1, ya tiene que cambiar el estilo en la siguiente página. Se hacía mucho eso antes, poner el... lo que es el logo de la web, ¿no? En H1. Y al final lo que estabas ocupando la etiqueta H1, cuando a lo mejor lo que te interesa es un esloga, que no tiene nada que ver con el logo, ¿sabes? Esa es... tenemos aquí a un buen práctico en serio. ¿Esto lo he dicho? Bueno. Contenido. La mayoría de nuestras webs... Bueno, por ejemplo, si es un catálogo digital, una tienda online, podemos poner contenido, podemos poner un análisis de nuestro producto, de 300 y 500 palabras y ya está. Ahí metemos lo que queramos. Pero claro, la mayoría... Hay muchas webs que son estáticas. Por ejemplo, una web de una compañía. ¿Cómo metes todo el contenido? Pues nada, un blog. Hay blogs corporativos que son aburridísimos. Pero habla a alguien que le interese, me imagino yo. Después está también el que tú te generes contenido de calidad. ¿Qué haces? Pues haces estudios, haces infografías, las típicas listas de los 25 mejores, los 100 mejores, los 30 mejores, en fin, eso que me gusta a la gente de marketing, que tampoco nos gusta a nosotros. Esa es forma de generar contenido, que a la gente le gusta, que resulta atractivo y que al fin y al cabo van a generar enlaces, que también es algo que nos interesa en el SEO. Hay una serie de recomendaciones que escribamos de 300 a 500 palabras como mínimo y que usemos, aunque no es totalmente relevante, pero que usemos las negritas y las itálicas, sobre todo que no esté duplicado. Y ahora tú dices, bueno, yo me he currado un artículo, yo estoy montando una web de tecnología y ahora me he puesto a analizar los últimos móviles que salen. Me he sacado el Nesu 5 y ahora le he hecho una review y me la he currado yo, de mi cosecha. Y ahora resulta que ahora le he puesto a alguien y me lo copia. O, de pronto, antes estaba muy bien posicionado en Google por review del Nesu 5 y ahora no aparezco. ¿Qué ha pasado? Seguramente te hayan duplicado, te hayan copiado el contenido. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, hay dos herramientas, el Duplichecker es de pago, así que no lo uséis. Se va a pagar simple tiempo. ¿Copiescape? Pues nada, yo por ejemplo uso algún artículo de chataca que la gente los copia bastante. Y te vas, por ejemplo, a... ¿A lo que quieras? A esto. Pegas la URL, en este caso, de la página web que queráis ver si está copiado el contenido o no, y te dice... Pues bueno, chataca móvil, es obvio que la haya chataca foto, chataca móvil, chataca foto. ¿Bebes y más? Tengo que seleccionar a ellos, ¿no? Para ver si... Claro, dice que por ejemplo... Dice el primero, yo creo que pone que seleccione uno, ¿no? Para compararte. Sí, no, bueno. Este está claro que va a ser... Bueno, este está claro que es que vemos, que si vemos el análisis de chataca, que hace un año Nintendo, y aquí tenemos hace un año Nintendo, o sea, que empiezan los dos, y en esta web, eju.tv, que ha decidido copiar el contenido de chataca al completo, y seguramente lo más feo será que no citará ni la fuente. ¿Está la foto? ¿Eh? Sí, sí, ha copiado la foto. Ah, no, fuente chataca. Mira, esta gente por lo menos ha dicho fuente. Sí, pero es que ha copiado estoy volanteo. Sí, hay mucha gente que, bueno... Como si escriba un libro y que no lo haces copiado. Sí, sí, no. He escrito el Quijote, sabe, pero no. Es de Cervantes, pero es que ya... Eh... Han puesto fuente chataca, pero es que al fin y al cabo Google te está penalizando. Bueno, en chataca me importa poco que Google le penalice por este artículo, porque ellos ya están bien posicionados. Pero el problema es que si nosotros nos curramos un artículo y ahora de pronto nos copian... ¿Cómo averiguamos? Penalizamos los dos. ¿Eh? Penalizamos los dos. Penalizamos los dos. Me comentaban en el Google Developer Group de la semana pasada que había algún comando para evitar que... Por ejemplo, me decía un chaval, mira, es que yo tengo una página de conciertos y a mí me mandan una nota de prensa y me dicen, este es lo que tienes que poner del concierto. Y es que eso lo ponen todas las páginas web que vayan a enlazar al concierto ese. No lo sé, no sé si alguien me lo puede confirmar, pero creo que hay algún comando o algo que puede evitar que Google considere... Bueno, sí, un link no follow. Es la mejor forma de poner que Google no indese tu contenido. Pero si te interesa que no indese cierta parte de tu página, creo que también lo puede hacer. No sé exactamente, así que ya... Lo que sí sé seguro es que había un sitio donde se denunciaba, pero vamos, como te copio un sitio que tenga más relevancia que tú... Olvídate. Olvídate, llevas todas las de perder. Aunque te hayas currado, es el mejor artículo del mundo. Pero haces algo de auto, alguien también, ¿no? ¿Qué haces para Google? Sí, se puede usar. De hecho, es una buena práctica también, porque Google ya usa cada vez más sus servicios. Entonces, si tú usas... Al fin y al cabo, aunque Pablo me vaya a decir que no, hay que rendirse a los pies de los gigantes de Internet. Pablo. ¿Yo? Porque, bueno, la gente usa Google. Y los que queremos posicionarnos en Google, pues tendremos a ver. Yo, de verdad, no soy partidario de darle todo nuestro servicio a ellos, pero si ellos usan, por ejemplo, Google Plus ahora, con los más uno y con el auto, como tú has dicho, para tener un buen posicionamiento, pues hay que hacerlo. Mucha gente dice que las imágenes no se pueden posicionar. Y, bueno, es mentira. Tenemos muchas etiquetas en HTML. Sobre todo la más importante es la etiqueta alt. Aunque también el título, lo que vaya relacionado, es decir, si tú tienes en tu contenido, hablando del Nesu5, y tú montas una imagen allí de, ¿qué te voy a decir yo? De Angelina Jolie, pues no tiene nada que ver una cosa con otra. El Nesu5 con Angelina Jolie. Entonces te vas a decir Google, pues es que esta imagen no la voy a posicionar por el Nesu5. Si tú tienes una imagen en la que en el título tienes Nesu5, que es la URL de la imagen, que sea amigable, por cierto, que no lo he dicho hasta ahora. Amigable quiere decir que no sea una URL con un montón de dígitos que nadie pueda reconocer, sino que sea google.es barra... Un patamotor de, por ejemplo... Barra imagen guión Nesu5. Es una URL amigable. Una URL que tú cuando la ves a la vista no te daña. Que te resulta fácil de recordar. Si tú en tu URL pones las palabras con las que quieres posicionar, si las metes también en el Alt y en el Anchor Text, es decir, en el texto en el que enlaza la imagen, si no la tienes pegada, pues también. Del Anchor Text hay que hablar mucho porque el Link Building, sobre todo, se basa en eso. El Link Building es crear una estrategia de enlaces. Es decir, yo tengo una web en la que hablo... Bueno, decirme, cualquiera de ustedes. Algo que queráis usar, posicionar. Que estáis a tiempo. Posicionar. Por ejemplo, para lo del proyecto, la aplicación. Yo tengo una aplicación que usa mensajes en botella, ¿no? O que va del tema de mensajes en botella y la quiero posicionar por... Aplicación Android mensajes en botella. ¿Cómo la quieres posicionar en la web? Aplicación Android. Sí, ¿no? Sí. O, bueno, por el nombre... Tapips. Larry Page se inventó un rank que se llama el PageRank. No porque sea el ranking de páginas, sino porque es el rank de Page, que es Larry Page. Entonces, este tío, pues, era tan ingenioso. Larry Page es un otro fundador de Google. Por si no lo conocí. Se inventó este ranking. Entonces, él decía... El ranking, o el PageRank 10, lo tiene Google, que es Dios. Y debajo, viene el resto. ¿Vale? Por ejemplo, el 9, pues, lo tendrá Wall Street Journal o páginas web que están arriba con muchos enlaces y muy bien posicionados. En el último de estos está la página que acabas de crear tú con tu WordFresh o con tu PrestaShop, o que la has creado tú, por ejemplo, en HTML puro y duro, y que todavía no tiene ningún enlace en Google. Ahí estás tú, en el PageRank 0. ¿Y tú quieres ascender hacia arriba? Pues tú necesitas enlaces de gente que tenga el PageRank más alto. Y enlaces con un Anchor Text, es decir, con unas palabras claves que vayan de acuerdo con tu contenido. ¿Qué es el Anchor Text? Es la palabra o frase con la que se enlaza una página. Los chicos de Ossic, Nacho y Kiko, han patrocinado el evento, como bien sabéis, y lo han patrocinado, pues, trayendo Beers al BetaBeer. Entonces, yo les dije, mira, yo no os puedo ofrecer el mundo, pero os puedo decir que os voy a dar un pedazo de link desde betavis.com, 2% se me ha olvidado decirlo cuando escriba la reseña en el blog, con el Anchor Text que ustedes me queráis decir. Y ellos me dijeron, Ingeniería Multimedia y Marketing Interactivo. Muy bien Anchor Text. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar posicionados por esas palabras. Cuando alguien busque en Google Ingeniería Multimedia, o Marketing Interactivo, o las dos cosas juntas, ellos van a tener una buena posibilidad en Google si tienen muchos enlaces con ese Anchor Text, es decir, con estas palabras claves. Entonces, bueno, todos sabéis usar, si no lo sabéis, está un poco muy difícil. El HTML, cuando abrí la etiqueta HR, si la dejáis sin nada, te va a generar, bueno, no te va a generar el link, pero entre las etiquetas, si tú pones las palabras que quieras, pues ese es el Anchor Text, ¿vale? Sobre todo si está linkada con una página que tiene un page rank ya alto, como puede ser, David. Exactamente. Bueno, David, dentro de nuestra industria sí lo tiene bastante alto. Entonces, ¿qué dice Google? Pues, mira, me he encontrado uno, dos, tres, cuatro, cinco enlaces que dice que esta página habla de erizos. Y casualmente, dentro de la página hablan de erizos. El problema sería que dentro de la página habláramos de... Y era de erizos. Aquí hay un problema. Hay que tener en cuenta cómo estamos posicionados en Google. ¿Por qué? A mí me ha pasado que yo meto en el Google Webmaster Tool, en el Keywords Tool, no sé si lo conocéis, una herramienta que te dice por qué palabras claves estás posicionado tú en Google. Y las tres primeras palabras claves eran Viagra, Cialis y... No me acuerdo cuál era la tercera. Habían hackeado la página web. Era un yulda. Entonces, ¿qué pasa? Pues, la página web estaba hackeada. Problemón. Los enlaces que vinieran a mi página web dirían, anda, esta página web habla de... No sé yo. De chuletón de Ávila. Y resulta que dentro, las palabras claves por las que la tengo indesada es Viagra. ¿Qué chuletón? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues, penalización del caso. Entonces, hay que tener muy en cuenta también, usando las herramientas que nos da Google, por qué palabras claves estamos posicionados nosotros. Y conseguir muchos links. ¿Cómo se consiguen? Aquí ya está el tema de marketing. Pero bueno, hay muchas formas. Hace poco leí un artículo que la mejor forma que podemos conseguir los desarrolladores links es ayudando a otros desarrolladores. Si tú eres administrador de una página y quieres conseguir un link de otra página, vas y le dices, oye, herramientas como la de encontrar links rotos, le dices, oye, he encontrado tantos links rotos en tu página. Y a los desarrolladores, a ninguno, no gusta tener links rotos en nuestra página. Dice, mira, he encontrado todos estos links rotos en tu página. O sea, a cambio de haberte los encontrado, me da un enlace con este Anchor Text. Buenas entes, tío, ¿sabes? Que me ha encontrado los otros. Le voy a poner un Anchor Text. Hombre, voy a escribir un articulito aquí en mi blog roll, en los sitios recomendados, le voy a poner un enlace. En fin, hay muchas formas de conseguirlo. Sobre todo con buen contenido. Lo ideal sería que todo el mundo nos posicionara porque tuvieran un buen contenido. Porque hacia los chicos de Ossi Studio, ahora viene un cliente de una carpintería y dice, oye, pues, esta empresa de ingeniería multimedia, y ahí está el dato, Ossi.net, ingeniería multimedia, me ha hecho esta página web que me ha quedado estupenda. Ya tenemos un buen link. Otra forma, página web que nosotros creemos, en el footer podemos poner, creado por Ossi.net, ingeniería multimedia, y no abusemos tampoco de todas las páginas meter ahí en la saco porque volvemos a los intereses de la situación. Eso lo ponen en el contrato. Si me das a poner un link, te hago un 10% de la cuenta. Y te lo dejan siempre. El interlinking es hacer link a uno mismo. Entonces, aquí entra el factor blog. Es decir, la mejor forma de tener links internos es tener un blog. Porque tú en tu blog dices, pues, el otro día le hice este servicio a mi cliente porque somos una empresa de ingeniería multimedia genial. Y en ingeniería multimedia te metes un link a tu home. Pues nada, ahí tienes un link interno. Obviamente no pesan tanto como los links externos, pero esta es una buena técnica para posicionarnos. El link baiting es eso, es la forma o la estrategia que usamos para crear los links externos. Mucha gente dice, ya cada vez más, esto cada vez va a hacer más mentiras, pero hasta ahora es verdad. Social media no mejora el SEO. Conseguir links desde Twitter, desde Facebook, desde Pinterest, desde cualquier red social, no nos va a mejorar el SEO. Va a conseguir que seamos más virales. Eso sí es verdad. Pero el SEO no va a mejorar. Nosotros no vamos a subir más en Google porque tengamos más tweets o más me gusta. Pero... Google Plus es una red social. Ahora que se ha creado Google... Además nadie entra en Google Plus solo cuando quería estar solo y demás. La forma de crear link ya lo decía antes. Concursos, infografías, estudios, recopilaciones... Lo que le gusta a la gente normal. Lo que le gusta a alguien en un día diario. Dice, hoy quiero ver los 25 mejores vestidos de la gala de la MTV. Sé que os gusta a todos ustedes. Pues nada, ahí tenéis. Una recopilación de los 25 mejores vestidos de la gala de la MTV. Hoy quiero ver una infografía de por qué llueve más en Isla Cristina que en Cartal. Pues nada, ahí tenéis una infografía que os dice... En fin, generar links. O sea, generar contenido relacionado con lo que queráis posicionar. ¿Vale? No vayáis a hacer nunca contenido que no tenga nada que ver con vosotros. Porque eso sería idófico. Ya he dicho muchas veces que las herramientas son lo que mejor podemos usar. Entonces, os dije antes que lo que usaba Google, el comando sites, no te daba todos los links que tenías exactamente. Pero esta herramienta sí te lo dan. ¿Puedo ponerlo en misfolletos.com? Sí, me acuerdo. No tiene muchos. Tiene 641 links externos, ¿no? Y... Y bueno, aquí tenemos más o menos las veces que ha estado siendo linkado en una pequeña gráfica. Que esto podemos jugar un poquito con ello. No sé cuánta gente... A ver cuánta gente... Bueno, vamos a ver tablix.com, es verdad. Que no me acuerdo de... Eso, pero ahora no lo vi. A ver cuántas más links tiene tablix.com. De WhiteGuard, 7 links externos tiene... Ya ganas, no hay gráfica. No tiene nada en la gráfica. Aquí tuvo un pico. Sería el día del Betabee, ¿no? Sí, sí. Un link. No, aquí apareció el 18 de noviembre, no sabemos por qué. Y... Bueno, esto si tuvieras más links. En el caso de Saltorio no tienes muchos, pero... No es para que la tengo abandonada. Ahora cuando ya me... Está muy guay porque os dice desde dónde os han enlazado, bueno, los servidores, porque eso también es un poco complicado. Todo el mundo, ¿no? Ah, está todo en el mismo color. Sí, sí. A ver, Saltorio no está hasta de la Antártida, fíjate. Está muy bien para eso, para saber de dónde vienen los enlaces a vuestra página o a la página de vuestros clientes, en fin, de quien quieráis ver él. Majestic SEO es una herramienta que tiene tantísimas cosas que están empezando a cobrar y... No hay que usarlo. No hay que usarlo, está cobrando. Mira que se está grabando esto, ¿no? Luego pides patrocinador. Voy a pasar de Majestic SEO, ¿vale? Bueno, de mod os voy a hablar más tarde. SEO Wake para mí es la favorita. Yo la instalo en mi Chrome, ¿vale? ¿La puedo instalar? Siempre, es un usuario que crea para esto. Para marronearlo. Sí, te deja instalar... ¿Te deja instalar extensión en el Chrome? No, no, no. Vale. Vamos a meter, bueno, vamos a meter otra web. Algunos que... Venga, que tenéis todas algunas en la punta de la lengua, pero no quería decirla. Poneltostado.com Vale. El SEO Quake es muy molesto si estamos navegando, pero si estamos haciendo un análisis lo podemos usar. Le damos, nos aparece aquí, si lo tenemos habilitado, como está aquí, nos aparece nuestro... Una barrita de esa súper molesta. Nos dice el PageRank. Es una de las primeras herramientas que nos dice qué playground tenemos. Tiene dos días. El tostado.com no tiene playground, o sea, que está... La última caché, que es el comando que veíamos antes, la tiene desde 17 de noviembre, que está bastante bien, aunque se podía actualizar un poquito antes. Y tiene seis links, también te dice los links que tienes desde social media, seis me gusta, seis me gusta, seis me gusta, seis me gusta. Porque analiza tu contenido y te dice, mira, tú eres relevante por cocina... La densidad... La densidad... Hay una paradoja que... Hay una paradoja que es la de la larga cola o el... En fin, que la ley de Pareto. El 80-20 es el que es mentira, es la ley de que aquí no se cumple en este caso. Se compara dos artistas, nuestro auténtico Fari y Britney Spears. ¿Cuántos artistas hay como Britney Spears? Realmente pocos, no porque sean muy buenos, sino porque hay pocos que vendan tantos discos como ella. ¿Cuántos artistas hay como el Fari? Auténticos como él, pocos, pero que vendan tantos discos como él, muchos. ¿Qué quiere decir eso? Que es más grande la cantidad de artistas que hay, como el Fari, que venden... Bueno, vamos a llamarlo de cantantes. De cantantes que hay como el Fari, que venden pocos discos, que los pocos artistas cantantes, que hay como Britney Spears, que venden muchos discos. ¿Qué quiere decir eso? Que es más fácil posicionarnos por tres, cuatro, cinco palabras que por una. ¿Por qué? Porque por una vamos a tener mucha competencia. Todo el mundo quiere estar posicionado, si nos queremos posicionar por... En fin, por ingeniería multimedia. Hay mucha gente que se quiere posicionar por ingeniería multimedia. A lo mejor por ingeniería multimedia y marketing interactivo y menos. Entonces, mientras más palabras metamos... Mientras más palabras metamos, nuestras palabras claves de posicionamiento, más oportunidades vamos a tener. Mientras más alternativas tengamos. Esto quiere decir que por mucho que te diga alguien, no, yo quiero estar posicionado por neumático, por zapato, por cualquier otra palabra, tú le dices, mira, por esa no te vas a posicionar nunca. Al menos en SEO. En SEO, si te gastas un par de millones de euros, a lo mejor. Pero en SEO no lo vas a estar. ¿Por qué? Porque hay muchas webs que están muchísimo antes que tú, que tienen mucho más contenido, mejor contenido y más enlaces que tú. Y que tienes más dinero que tú. Porque tú a mí no me vas a pagar el dinero que le paga el Porte Inglés o Mango o Converse o cualquier empresa a sus agencias de marketing para estar ahí arriba. Eso quiere decir que si nosotros, como decía antes, en SEO Way, estamos posicionando las dos... O las primeras palabras en las que estamos. ¿Es cocina y tostado? Está realmente bien, pero no le pasa nada. Lo que más nos importa es por cómo estamos posicionados en las dos o tres o cuatro palabras claves. En frases, ¿no? Cocina del tostado. No sé cómo será este posicionamiento, pero la verdad es que tiene una densidad bastante relevante a mí. Del tostado, que es más o menos lo mismo. Y el tostado, teniendo en cuenta que la web es un restaurante, pues podría mejorarse. Esto quiere decir que las palabras claves tenemos que elegirlas bien y tenemos que meterlas. Por ejemplo, aquí voy a criticar un poco, esperando que Bienvenido no me critique si no se pade conmigo. Eso es externo, eso es externo. Vale, criticarlo. El tostado está situado en Madrid, en la zona de Ciudad Lineal, cerca del aeropuerto, tiene decoración. Yo aquí, si yo le doy la descripción, no sé lo que es el tostado. Entonces, si yo quiero posicionar el tostado como un restaurante que es, yo meto en mi description el tostado. Restaurante, el tostado, en el títel ya está, pero en la descripción. El tostado es un restaurante que está situado... Perdona, que te diga esto. En fin, eso va a influir en la referencia que tendrán las herramientas de SEO y al fin y al cabo el robot de Google para posicionarnos. Esta herramienta ya os he dicho que es de la mejor cita que hay. Nos da muchos datos, como por ejemplo, en qué servidor está alojado, que nos hacen un enlace al Qubis y no ha encontrado nada. Ah, bueno, eso. Aquí lo tenemos. Y en fin, está bastante bien la herramienta de SEO web, que podéis jugar todo lo que hay con ella a la hora de analizar alguna web o la vuestra misma. Otra herramienta interesante. SEMrush es prácticamente igual que SEOquake, pero cobra. Y cobra mucho. Entonces, SEMrush es la herramienta de la mejor que hay. Pero es la más cárcel. Entonces, si tenemos dinero, podemos pagar. Pero como dice Pablo, ¿para qué vamos a pagar si es verdad? Además, no hay que pagarle a las empresas. Eso está bien. Por lo menos las que se aprovechan de nosotros. Google Webmaster Tool, Google Analytics y Google 3 son tres herramientas. muy conocidas. Mi favorita, Google 3. Puedo llevar tardes y tardes entera comparando y comparando términos. ¿Alguien no ha usado nunca Google 3? ¿No la ha usado? Pues nada. La típica pregunta, ¿no? Yo, perdona, no sé si os gusta el fútbol, pero es lo que más comenta la gente. Por lo menos la gente continuada. ¿Cristiano o Ronaldo? ¿Vale? ¿Vale? Y ahora Messi. Pues nada, aquí tenemos a Google 3. Google 3 nos dice que el promedio de búsqueda mensual es miles, me imagino que será. De Cristiano o Ronaldo, un público de 2004, eran 42.000 y el Messi eran mías. ¿Por qué? Porque nadie conocía apenas a esta gente entonces. Aquí empezó ya a ver piquitos, ¿sabes? El Messi estaba naciendo. Entonces, ¿ahora mismo qué pasa? Pues que Cristiano o Ronaldo aquí tuvo un bajón, ¿sabes? Cuando se vino a la liga. Se vino abajo. Cuando se peló como vinho. Y aquí pues Messi ya empezó a darle para arriba, cuando ganó los balones de odio. Google 3 nos sirve para comparar términos, para decir, yo me quiero posicionar por Cristiano o Ronaldo o por Messi. Entonces, ¿cuál es la que tiene más búsqueda? ¿Cuál es la que tiene más competencia? En fin, tú aquí puedes añadir creo que hasta 4 o 5 términos. Vamos a poner adiós. Vamos a poner, por ejemplo... Casillas, ¿no? No, vamos a poner al de Bregler, al Linares, que es lo menos. Bueno, Linares seguramente se ama por el pueblo que por el jugador. En fin, que podéis poner, no sé, ¿hasta cuánto? Vamos a poner casi. Quiero 5 goles por temporada. Creo que, ya está, mira, hasta 5 términos para comparar, ¿eh? Es una herramienta muy chula porque, bueno, podéis trabajar mucho con las franjas de, igual que con todas las herramientas de analítica de Google, con las franjas de fecha, hasta achicarla en un mes, en dos meses, en todo lo que quieras. Y nada, te dice, pues, todo lo que te dice Google Analytics prácticamente. Desde qué países se busca más, de los principales búsquedas relacionadas. Es decir, de Messi, de Cristiano Ronaldo, la principal búsqueda relacionada con Cristiano Ronaldo, obviamente, es Messi. ¿Por qué? Porque todo el mundo que busca a Cristiano Ronaldo en Google, o casi todo el mundo, después busca a Messi. Sí, eso es lo que al menos dice Google Analytics. En aumento, cada vez más, pues, Cristiano 2010, Cristiano 2012... Eso se mira en la búsqueda de los dos términos unidos, ¿no? Porque si, en ese caso, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, si pone no sé qué es Cristiano... Claro, aquí tiene... Con el tema de la religión, a lo mejor también te está contando eso. Claro, es Cristiano Ronaldo, ¿no? No te lo metes por separado. Es el término que tú hayas metido en la casa. Eso, de hecho, es lo que... Eso que comentas es interesante porque una de las formas que nos enseña o nos intenta enseñar Google a buscar es que... Si tú quieres buscar un término, como tú has dicho bien, lo metes entre comillas. Porque, hombre, Cristiano Ronaldo, lo primero que te va a salir va a ser Cristiano Ronaldo. No te va a salir ninguna iglesia, pero... Pero si tú metes Cristiano Ronaldo entre comillas, todo lo que te aparezca será... Lo que vaya entre Cristiano... O sea, lo que sea la frase completa. Si no, te puedes buscar términos que, a lo mejor en una web, de pronto están hablando de Ronaldo el gordito y es una web cristiana. Entonces, te puedes posicionar también en Google por esos términos, ¿sabes? Se me olvidó meter aquí, pero es una herramienta que me gusta mucho y la voy a enseñar. No sé si la conocéis. Uber Suyes. Si tú te quieres posicionar, pues... Bueno, TAPI es muy fácil. Vamos a poner mensajes en botellano. Sí. ¿Mensajes en botella, por ejemplo? Te dice, pues... La gente busca mensajes en botella, mensajes en botella encontrado, mensajes en botella al mar, mensajes en botella al jeans, sobre lo que será. En fin. Busca las relacionadas. Más o menos lo que era el Uber 10 de búsqueda relacionada, pues más o menos igual. Entonces, Uber Suyes lo que te da es un montón de búsqueda relacionada para que tengas ideas de valor. Si tú no sabes cómo posicionar tu web, pues nada, te pones a buscar ahí. ¿Mensajes en botella al mar? Y ahora después te vas a Google Trends y te dice cuántas veces buscaron mensajes en botella al mar y en qué zona. ¿Mensajes en botella al mar? En fin. Aplicación para Android no hay ninguno. En fin. En botella, aplicación para Android. Esta es una herramienta que se suele usar mucho para eso. Para... Si tú quieres decir, mira, yo no sé cómo posicionar mi web. Yo hablo de ingeniería multimedia. Pues nada, busca ingeniería multimedia y búsqueda relacionada. Y ahí tienes palabras clave para meterlas en tu contenido o en tus links externos para estar bien posicionado. A mí lo que más me gusta de la charla es que me presenten a gente. ¿Sabes? Por eso creé Betavise. Bueno, creé. Perdón. Inicié Betavise en Google. Ya os había dicho antes que Moz son los referentes en SEO. No sé si los conocéis. Lo que pasa es que siempre hablan en inglés. Entonces hay que dominar la lengua de Shakespeare. Moz son los que más SEO enseñan. Ellos tienen muy buenas herramientas. Cobran obviamente por ello. Pero tienen herramientas gratuitas. Y además tienen muchos tutoriales. Tienen cursos. Es decir, son los mejores. Antes se llamaban SEO Moz. Y ahora se llaman Moz ASEC. Moz.org. HubSpot empezó como un podcast entre unos amigos hablando de SEO. Y pues lo mismo. Tienen una herramienta buenísima y hablan de muchísimas cosas. El Cutsi es un chava o un chico o un hombre. Ya mayor de este tampoco está en home. Que era el responsable del buscador Bing en España. Y el tío lo echaron. Y dijo, mira, yo sé que aquí Bing me he dado cuenta. He estado dentro y me he dado cuenta que esto es una mierda. Me voy a ganar la vida con Google. Entonces el tío ha montado una agencia. Y es uno de los mejores consultores SEO que hay aquí en España en Google. Entonces él tiene una empresa llamada Internet Republica. Y la verdad que es de los que mejor hablan de SEO. Yo lo que pasa es que cada vez que hablamos de SEO, perdón, de marketing en general. Lo que nos imaginamos es a un tío en corbata y con un descapotable detrás y el éxito, la palabra éxito en grande, en rojo, en grande, para que nos impresione. Y el marketing no es eso. El marketing, por lo menos es que nosotros intentamos de llegar a las personas. Bueno, si a lo mejor lo quieren vender para las grandes marcas, sí, pero la mayoría de nuestros clientes, la mayoría de nuestros clientes no quieren eso. Quieren estar bien posicionados en su sector. Entonces, este hombre habla razonablemente de SEO y habrá muchos más, pero yo no quería citar a todos los que hay porque... Y explica súper bien, súper bien. Yo vi todas las clases de un curso y explica cómo fue, enseñaros. Y después está este señor, que soy yo, que no hablo de SEO, pero bueno, me podéis seguir en Twitter también. Así que ahora, turno de preguntas. Todo lo que habéis estado pensando, que no sabéis, no habrá quedado claro. Tengo una aportación. Habla del title y del meta description. Muy importante que si tenéis una web que tiene 100 páginas, que cada página tenga un título diferente. Que cada página tenga una descripción diferente. Porque si no, estáis perdiendo oportunidades por las que podéis posicionar. Lo típico se ponéis el title, tenéis un CMS, tenéis el title y luego tenéis el contenido que va cambiando. En todas las páginas vaya a tener el mismo title. Entonces generar una función, utilizar la función del propio CMS para que cada página tenga su título diferente. Pero aquí eso es fundamental, fundamental. Y como bien me dice bienvenido, que usen algo con la plástica. Es decir, que no usen un título o una descripción, mejor dicho, autogenerada. Es decir, hay que currarse un poquito. Aunque te tengas que llevar tres días escribiendo descripciones de páginas, si tienes, por ejemplo, una web de comercio electrónico, lo tendrás que hacer. Pero si tú usas un título autogenerado, lo más probable es que te pongas la ficha técnica del producto. Si tienes una web de tienda online. O si es un blog, las primeras palabras del blog. En fin, que no te vas a meter una descripción en condiciones. Si tú en el blog, tú quieres posicionar un enlace o un tutorial o cualquier otra cosa. Si tú pones una descripción acertada, que la persona que lo vea y que Google al fin y al cabo sepa de qué habla esa página. Es más fácil que esté bien posicionada y que la gente pinche más en tu página. Una pregunta. ¿Documentación acerca del servicio que ofrece Google? Porque supongo que todas las herramientas irán de los servicios que ofrece Google, ¿no? Google tiene una ayuda muy buena y la está traduciendo a español. Bueno, por lo menos haces algo bien. En Webmaster Tools. Si tú te vas a la parte de... Google Research, creo que es algo de marketing. Entonces, no me acuerdo qué parte era. Pero bueno, dentro de Webmaster Tools te da una de las... Bueno, la parte de SEO creo que todavía no está bien traducida. Pero hay bastante parte que está traducida entera al español. Y es la mejor documentación que hay. Y sobre todo, Moz. Moz.org, aunque sea en inglés, pero tiene muy buena... Pero no para aprender sobre esto, sino para consumir las estadísticas de Google. Ah, ya, vale. Por ejemplo, todas las herramientas que te has enseñado tiran de... Sí, sí, sí. De la app que te haya desarrollado Google... Y tendrá... Yo no sé si Trends tiene Apping, la verdad. Lo desconozco. ¿Sabes? No lo sé. No, yo no lo tengo, por lo pronto. Creo que no lo tiene, desde luego. La tendrá. Porque Analytics y todas las herramientas de Google la tiene. Pero no, ahora mismo la de Google no es que la tengo. Y Webmaster Tools no tiene, porque Webmaster Tools es algo interno para la web. No es una herramienta externa. Sí, 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 sí. Y eso es buena práctica. Sí. Pues entonces, la única que podría sacar los datos, como tú bien dices, de Google Trends, y creo que no tiene nada. Y ahora mismo que yo recuerde. De Google desde luego. Sí, sí. Que antes, cuando no me ha creado bien, cuando antes se buscó con toda una noticia de sataca.com y se vio que nuestra página la tenía prácticamente escogida. Escribía a alguien preguntar que la fiesta, cuánto, por Google, por ambos lados, así por la página oficial, tanto como la que era robado. Eso, ¿cómo puede protegerse la página oficial o evitar que postulen porque no entiendo por qué lo hace tan negativamente? No, me defino que le pongan una monja. Ya, es muy chungo, hombre. Lo único que puede hacer es registrar el contenido y denunciarlo. Copyright y ya está. Si tú registras el contenido con cualquier otra licencia que sea copilés, o con alguna licencia que deje citar la fuente, Google te va a seguir penalizando. Y si tú no registras el contenido, no tiene licencia ninguna. Es decir, ahí no puedes hacer nada. Pero sobre todo casi siempre le va a hacer caso a que tenga más page trans. Porque está claro que si una página tiene page trans y tú que tienes page trans uno, tiene un artículo igual que otro, es triste, pero es obvio que el que copia es el que tiene menos. No tiene en cuenta el momento en el que estoy pensando. Lo tiene en cuenta, pero a Google le da igual. Lo has copiado y tú vas a ser planejado y tú también. Incluso en eso estás tú desfavorable. Porque si una página tiene más page trans que tú, va a ser visitada antes que tú. Con lo cual, si tú escribes el artículo hoy y la semana que viene lo escribes el chat, la vas a visitar a él y encima vas a decir que estaba antes que en tu página. Con lo cual... Pero para eso está el autorismo, que ya está acá ahora. Pero el autorismo lo que indica es quién ha escrito el artículo. Ya está. Pero si el editor de Shakata pone su autor y con su nombre, ¿cómo sabes quién ha escrito antes de que lo ponga el artículo? Pero aún así, tienes que ver cuando Google te indese. Claro. Ahí es lo único... Yo, desde luego, no conozco ninguna utilidad, pero lo mejor sería registrar el contenido. En este caso, si te interesa que esté protegido y denunciar si te han violado... Oye, eso es un tema de la fecha, ¿no? Debería ser así, pero no lo haces así. ¿Pero la fecha de qué? La fecha de creación del artículo. Pero eso es... ¿La fecha de creación? La fecha de creación es evitable, es solo para cambiar como tú quieres. ¿Hay forma de burlar algún experto que pueda burlar las fechas de creación? De eso. Lo mejor es, si tú tienes un contenido duplicado o sabes que va a ser duplicado y, bueno, no te interesa que lo indese Google, a ese link en especial en tu Robots.txt, que es el primer archivo que analiza el robot de Google o cualquier otro bot, le dice, no follow, es decir, no indexes o no me sigas, este link. Y así es la única forma que puedes evitar si sabes... Si tú estás copiando un link y no quieres que penalice tu página. Y hace poco, en uno de los artículos de desarrollo web, hablaron de autolink y creo que venía a solucionar parte de este problema. Todavía no pesaba en serio ni teniendo la solución, pero viene a solucionar todos estos problemas de copyright. Lo que sí está claro es que antes de salir Peng y Panda se copiaba a todo el mundo. Y hoy en día, todas las empresas que se dedican a SEO han visto como páginas que tenían súper bien situadas, siguiendo técnicas que llevaban muchos años haciéndolas, han hecho así, pata, brum. De un día a otro. O sea, se han pegado cabezazos, pero cabezazos. Y es por ese tipo de cosas. Lo que te pregunto es, aparte de las buenas prácticas que tú has dicho, las recomendaciones tuyas, imagino que sea honesto en lo que se publica, en lo que se publica, en lo que se publica, en lo que se publica. Lo mejor es generar tu propio contenido. Exacto. Eso es lo mejor. El contenido es de lo más original posible. Sí. Yo para mí lo mejor es meter a alguien que sepa escribir. Es lo mejor. Es un tío que sepa escribir, que genere contenido de calidad, y sinceramente no hay muy barato. Hay freelance que se dedican a ello y de todas las especialidades de la que se puede imaginar. Es que hay gente que está deseando cobrar por lo que sea. Es decir, si tú le ofreces a un cliente una web, vuelvo a mencionar un caso mío, de botas de Valverde, hay un montón de gente experta en moda que está deseando generar contenido en internet o de cobrar por algo. Y si esa persona sabe escribir bien y sabe de moda, tú eres el ideal para generar... Yo creo que hay tanto peso también en los bloggers, también estoy con la moda y todo el rollo de esto que también generan mucha... ¿Entendés? Eso es lo ideal. Portales verticales, o sea, si portales verticales o sitios especializados. Pagados, ¿no? Eso es así. Los bloggers la mayoría tanto pagan. De hecho, Google tiene también un algoritmo nuevo que no sé si se llamaba... ¿Cómo se llamaba? El de la noticia. Bueno, ha creado un algoritmo nuevo junto con Panda y con Payment. Sí, sí, sí. Cuando buscamos algún término, fíjate que salen dos paras de resultados y luego sale una noticia relevante a eso. Por ejemplo, cuando se muere el Michael Jackson, ¿no? Y tú buscas muerte de Michael Jackson y se ha muerto hace una hora. ¿Cómo puede ser que cuando tú pones muerte de Michael Jackson ya Google haya indexado páginas cuando en teoría se ha muerto hace tres horas? Y es que tiene un algoritmo específico para noticias, para ese tipo de cosas. Cuando ocurra algún evento, parte de los resultados de búsqueda son de ese tipo de algoritmo que buscan noticias que han ocurrido hace poco. Pero que solo uno tiene la que ver con el Paytran. Tú puedes echar el... Es decir, si se muere algo, pasa cualquier cosa así grande. Y tú tienes una página pequeña, si tú escribes una noticia y uno te puede poner primero, aunque tu Paytran sea cero. ¿Por qué? Porque el primero que escribes es el primero que va a estar indexado. Entonces, sobre eso, cuando ocurre algo, siempre está todo el mundo escribiendo artículos sobre lo que sea. Porque indexa un montón. ¿Vale? A ver, ya no. ¿Cuánto tiempo tardaría una página en posicionar? El efecto supongo que no es inmediato. Tiene que indexar. La mayoría de la gente, yo te hablo de mi experiencia, yo no le puedo decir a un cliente, en dos meses tu página va a estar la primera en Google. Porque es mentira. Antes se podía hacer. Antes de Penguin y Panda, tú metías tu página o tu enlace y la palabra clave que tú quisieras en una software de spam y empezaba a meterse spam en un montón de blogs, bueno, en todo lo que tuviera desprotegido de la web enlazado a España. Ya fuera de Rusia, de Ucrania o de Portugal, ¿sabes? Y entonces ahí conseguías tú un montón de enlaces y lo que decía antes, bienvenido. Había un montón de páginas posicionadas arriba que de pronto han caído. Entonces ahora se trata de esto. Buenas prácticas y antes de seis meses no vas a tener una página bien posicionada en Google con estas prácticas. Eso quiere decir que si alguna empresa grande necesita una posición de movimiento rápido, no podría utilizar SEO, ¿no? Es que se trata de que el SEO no es la única práctica a la que te tienes que utilizar. El SEO es una parte del marketing. Yo he hablado de SEO porque es lo mejor que podemos usar los desarrolladores porque tocamos código, tocamos lenguaje técnico, entonces el SEO es apto para nosotros. Pero el SEO siempre hay que hacerlo con el SEO. Entonces, si tú quieres estar bien posicionado tú tienes que hacer SEO, tú tienes que hacer SEO, es decir, pagar para estar bien posicionado y tú tienes que hacer sobre todo social media que no es más viral, es como la gente más te va a conocer. Si tú haces campañas de social media y tú quieres lanzar un producto de aquí a un mes, la gente va a encontrarte antes por el social media que por el SEO. Entonces el SEO está bien para una web a largo plazo, para un lanzamiento no es ideal. Para un landing es el social media y el SEO. ¿Algo más? Depende de por qué Google te penalice. Si Google ha penalizado tu sitio, por ejemplo, por tener contenido que no sea de tu sitio, tú puedes corregirlo y pedirle a Google que reconsidere tu sitio. O si tu sitio web ha sido hackeado, por ejemplo, como yo decía antes que tu sitio web está inversado por Viagra, como me pasó a mí, pues lo que le tienen que decir a Google es, mira, he eliminado Viagra de mi sitio, vuelve a estar Ingeniería Multimedia, ahora quiero que vuelvas a reconsiderar mi sitio. Entonces, les hacen una solicitud de reconsideración, no sé si la conocen, Google webmaster tool y Google empieza a reindexar tu sitio. Las categorías de las penalizaciones es algo que no, yo creo que no está escrito nada sobre ello desde luego. Lo que está escrito es que como te penalices la llevas cara. Además, te cuesta mucho trabajo que te... Por lo que seguro, o sea, por lo que más que penaliza es por eso, por el spam. Además, que Google tiene una herramienta exclusiva para eso. Si te han escameado la web, Google está penalizando. Por malas prácticas te va penalizando poco a poco. Y cada vez más con los nuevos árbitros. yo conozco a estas las empresas que han cambiado hasta de dominio, que han sido penalizadas porque tenían una compañía de SEO que la hacía triquiñuera, Google se la ha cargado y han cambiado incluso de dominio, han hecho un redire de dominio antiguo para empezar de nuevo porque es más fácil. Empezar de nuevo que una vez que te hayan penalizado quitarte la pena de encima. ¿Algo más? Que ya me ha colado el tiempo. Bueno, si os ha gustado mi charla y queréis algún día tener asesoramiento SEO o contratarme y demás, aquí estoy, web.arrobaipublic.es. Y esta es la empresita que tengo con Rubén, bueno, que tengo, que estoy trabajando con Rubén porque yo no la tengo. La tiene Sergio que es su hermano y Rubén es mi compañero, es el chico de sistema, él hace de todo. Él es el que se ensucia las manos de verdad y hace, hasta si tiene que meter en el catálogo de Prestashow de CSV un montón de cosas. Y yo con Agoná, yo realmente Prestashow y Wordplay y poco más. Y aquí tenéis, si os gusta la charla y qué...